Todo el sistema de bomberos voluntarios de la provincia está todavía en alerta, esperando a ser convocado, ya que solamente están interviniendo lo que es plan manejo de fuego, parques nacionales y bueno, lo que es el sistema del gobierno que es bomberos de la policía y defensa civil, bueno, están abocados solamente ahí. Y todo lo que es el sistema de bomberos voluntarios está en cada jurisdicción, tratando de contener todo tipo de incendios dentro y fuera de la ciudad y bueno, aún estamos a la espera de poder intervenir en ese incendio, ya que tenemos la capacidad y el equipo para poder intervenir en todo ese sistema de emergencia. Se están gestionando por medio del presidente de la federación, él está gestionando, bueno, poniendo a predisposición todo el sistema de bomberos voluntarios, tanto personal, tenemos una capacidad de 50 brigadistas también con sus respectivos relevos, bueno, esto nos pone en alerta todo y bueno, no solamente el sistema de bomberos voluntarios tiene lo que es abocado a la provincia de Jujuy, sino también puede llegar a convocar de otras provincias como se todo el noroeste, que somos la región E, que está Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, que también están en una alerta por medio del CUO, que es de bomberos voluntarios, donde al ser convocados ellos pueden llegar a mandar brigadistas y equipamiento también para poder extinguir este foco. Bueno.